¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo de ayer para mi papà! ¡Víos hubo cualquier cosa! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Un poco! ¡Oh! ¡Vamos tres! ¡Suscríbete al amigo Sergio! ¡Sí, se bowen los papás, entonces! Además de hoy... ¿O vas a ir conócata? Teníamos aca y sonitos! ¡Eh! ¡Grandes invitados esta noche! ¡Y...! ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Se aporta ahí, así, de la clave, ¿verdad? Se espalda en la rave, acuérdela, ¿verdad? ¡Tip! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que viva Santo Reyes de Pequillo! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!